El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la Palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el Pastor Marcelo Parrella, Director y Presidente del Ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, hola. Dios te bendiga. Paz de Jesús. Qué bueno que podemos estar aquí juntos en un estudio bíblico de la Escuela del Ministerio Unicristo. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a escuchar a través del celular una música de un ministro de la Alabanza, ¿no? Una música gospel, ¿no? del cantante Polivio Pimentel. Polivio Pimentel. Espero que se pueda escuchar bien, que se vea. Esto usted lo puede encontrar aquí en el canal. En el canal Marcelo Parrella. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 contra la pared, eso es lo que pasa la gente no está entendiendo la palabra de Dios, es por eso que hay tanto pecado el pecado viene de parte de desobediencia usted sabe que la desobediencia de Adán y Eva comiendo un fruto que estaba prohibido trajo la maldición, maldición de la tierra ahora comerás con el fruto de tu sudor de tu esfuerzo por eso que la vida a veces es tan difícil la vida pero que difícil que es todo, es por eso por el pecado, más cuando usted se acerca a Dios a través de la oración, a través del estudio bíblico a través de, por eso que nosotros tenemos en el canal la escuela de ministerio la escuela de ministerios o de ministerio unicristo, uno en Cristo, tenemos un mensaje cristo-céntrico si tenemos un mensaje cristo-céntrico no nos vamos a equivocar nunca, no nos vamos a apartar del amor de Dios hay algunos que son solo Jesús entonces quieren al Hijo adoran al Hijo trabajan con el Hijo pero tienen que trabajar en el complemento de la Deidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Jesús nunca dejó al Padre Jesús nunca dejó de trabajar con el Espíritu Santo ¿quiénes somos nosotros para decir soy solo Jesús? otros trabajan solo con el Padre Jehová, Jehová para acá Jehová para allá pero no podemos llegar a Jehová al Padre si no es por el Hijo si no tenemos a Jesucristo que lo reconocemos como nuestro Señor como nuestro Rey como nuestro Dios no podemos llegar al Padre porque el Hijo nos llevó al Padre entonces el otro día hablé con una hermana por el teléfono una hermana que no la conozco personalmente pero ella me dice no porque yo tengo el don de cura es un don es un regalo de Dios pero tomarlo así como que usted habla y ya está curado la otra persona no porque hay un montón de elementos que se necesitan ¿cuáles son esos elementos? la fe Jesús nos curó algunas personas tenían fe porque no creían en Él como el Señor como el Salvador y a otros los curó entonces tenemos que entender que si no somos más que Jesús no podemos si yo tengo el don del Espíritu Santo tengo el don de Dios para curar porque eso es tontería es tontería están teniendo usted tiene que tener el complemento de la palabra hoy quiero hablarles en este estudio bíblico sobre el tema que que escogimos hoy es para hablar sobre Isaías el profeta Isaías quien era Isaías como se comportaba Isaías ¿no? porque Isaías aconsejó a tres reyes a tres reyes él llevó la palabra a tres reyes les dijo a ellos los pecados de ellos cómo tenían que vivir no tenían que vivir en la idolatría ¿están teniendo? hay personas que sí son del pueblo de Dios pero cometen pecado y el pecado no deja que vos seas bendecido ni que tu familia seas bendecida muchas veces está escrito en la Biblia de que todo Israel sufría por el pecado de alguno que que hacía idolatría o entonces no permiten a la nación crecer por el pecado ¿cuánto pecado hay en este pueblo Brasil en Chile en Bolivia porque las personas no quieren creer en Dios no quieren ir al plan original de Dios que es venir a la cruz aceptar a Cristo como tu salvador y después de aceptar a Cristo como tu salvador ahí vos podés decir que que sos salvo porque después te tenés que bautizar después que pasas por las aguas y nos está hablando de morir en Cristo Jesús y nacer en Cristo Jesús morimos al mundo para nacer en Cristo y yo quiero decirte que para ser restaurados para tenemos o para restaurar a otros primero tenemos que ser restaurados nosotros entonces nosotros no podemos restaurar a otros si primero no somos restaurados nosotros si primero nosotros no tenemos el conocimiento verdadero de Dios para guiar nuestra vida como vamos a guiar a otro Jesús estaba con Nicodemo y Jesús le dice a Nicodemo pero Nicodemo vos sos un maestro de la palabra y yo tengo que empezar otra vez con los rudimentos para enseñarte después el reino de Dios si vos no entendés que tenés que morir espiritualmente porque Nicodemo le dice a Jesús pero tengo que nacer de nuevo otra vez entrar en el vientre de mi madre no Nicodemo esto es espiritual tenés que morir y nacer de nuevo morís al mundo morís a la carne tuya entrando en las aguas del bautismo dejás tu pecado en el agua y cuando morís nacés de nuevo nacés en la vida espiritual en el poder de Dios y dice si vos no entendés esto que es terrenal como te voy a enseñar lo que es espiritual que viene del Dios que yo vine de Dios como te vas a entender si no tenés fe que yo vine de Dios que yo soy eterno que nadie me puede matar yo pongo mi vida para que me maten y después voy a resucitar y Jesús cumplió eso Jesús murió y al tercer día resucitó Jesús es Dios a él le obedecen los principados la potestad de los gobernadores de las tinieblas y los gobernadores del reino de Dios a él está todo sujeto dice la Biblia le sujeto todo al nombre de Jesús el nombre de Jesús tan poderoso y la gente lo usa para cualquier cosa para hacer chistes chistes eh usan al nombre de Jesús para cualquier cosa pero el nombre de Jesús es poderoso transforma vidas transforma corazones pasaron dos mil años y la gente y la gente dice murió sí murió pero resucitó lo importante es que él resucitó cuando él murió había dos ladrones uno al lado derecho otro al lado izquierdo y le dijeron la luz esta me está molestando queda muy lindo con la luz pero me molesta y le dijeron eh uno le dice si eres hijo de Dios porque ellos sabían si tú eres hijo de Dios desciende de esta cruz sálvate a ti mismo y sálvan a nosotros ese es el malo el bueno el que se arrepintió el que fue restaurado en la cruz por eso que digo que tenemos que ir a la cruz porque en la cruz hay restauración aunque sea en el último momento de tu vida hay restauración hay perdón de Dios mirá lo que te voy a decir le dice callate la boca sinvergüenza vos y yo estamos acá porque somos reos eh que hicimos cosas malas merecemos morir pero este es justo no hizo nada y lo mira le dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino y Jesús le dijo en su amor eterno y misericordioso que para eso vino le dice hoy estarás conmigo en el paraíso hoy estarás conmigo en el paraíso esto es tremendo es maravilloso mire quién es Jesús Juan el Bautista vamos a leer Juan Juan no podemos dejar de leer esto Juan capítulo 1 anda tu Biblia buscan tu Biblia Juan capítulo 1 mira lo que dice versículo 29 dice así el Cordero de Dios vamos a bajar esto porque mucha gente está llamando mucha gente está entrando en contacto y me interrumpe para enseñar al siguiente día al siguiente día vino Juan siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo todavía no murió Jesús pero él estando vivo él vino para ese cumplir ese plan para quitar el pecado del mundo al morir quitó el pecado del mundo porque él se tornó el Cordero de Dios el Cordero eterno entonces entonces él salvó el pecado del mundo amén muchas bendiciones misionera Roberta Ana Rosa que Dios lo bendiga ricamente Dios quitó el pecado del mundo Dios quitó el pecado del mundo esto entonces usted se pregunta yo soy pecador somos pecadores arrepentidos somos pecadores restaurados entonces hay una diferencia entre el pecador restaurado bendiciones misionera Mara bendiciones somos restaurados cuando venimos a Cristo somos bautizados nacemos de nuevo somos restaurados entonces no somos igual a los demás pecadores que no aceptaron a Cristo en la cruz del Calvario estaba hablando estaba hablando de que tenemos dos malhechores dos personas ruin malas estas personas uno se arrepintió el otro no entonces el otro fue restaurado fue al reino de Dios y el otro fue a la condenación eterna hay una diferencia yo nací de nuevo ya dejé de ser el el Marcelo mentiroso el Marcelo que era ateo y ahora paso a ser el Marcelo restaurado el apóstol lleva la palabra de Dios a las naciones el pastor misionero el pastor ungido pero eso tiene un proceso tiene un proceso la palabra de Dios tiene un proceso en tu vida la palabra de Dios no vuelve no vuelta vacía no vuelve vacía la palabra de Dios es inspirada la palabra de Dios actúa para como un rayo que escudriña todo nuestro cuerpo toda nuestra naturaleza y cuando vos te sentís pecador y te arrepentís sos un ungido de Dios porque tu venda cayó fue arrancada tu venda y vino la luz de Cristo que te ilumina y te trae vida y para restaurar a otras personas primero tenemos que ser restaurados nosotros tenemos que tener la palabra correcta la unción de Dios correcta en nuestra vida para caminar correctamente los apóstoles también tenían errores pero estaban con Jesús caminaban con Jesús comían con Jesús escuchaban las palabras de Jesús y no las entendían Jesús a veces hablaba por parábolas él falaba por las parábolas y cuando estaba ahí se quedaban mirando y no entendían y a veces empezaban a pelear que en el reino de los cielos quien iba a ser el más grande y Jesús le dice ah si están peleando por haber el reino de los cielos entonces tienen que ser como esta crianza como este niño como esta personita que está acá escuchar la palabra deleitarse en la palabra tener compasión hoy un niño se pelea con otro niño con una crianza con otra crianza brigan y que pasa ellos a los están brincando otra vez están otra vez están jugando otra vez están jugando porque 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 la palabra de Dios la palabra de Dios es maravillosa tenemos que ser como crianza tenemos que ser como niños para poder llegar a estar en el reino de Dios tenemos que aprender a perdonar el Pai Noso el Padre Nuestro nos dice nos enseña a perdonar primero nos enseña porque el Padre Nuestro el Pai Noso es una enseñanza el Evangelico no le da mucha importancia mucha importancia no le da pero el Católico está todo el día con el Padre Noso Pai Noso más también a veces algunos no entienden hacen que es repetir y repetir y repetir pero es para vivirlo es para vivirlo el Pai Noso Pai Noso que estás en el Seu reconocer reconocer a Dios que Él está en el Seu que Él es nuestro Pai reconoce reconozco que Él es mi Padre está en el Seu sí, gloria pero santificar a tu nombre santificar adorar 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 empezar a adorar como empezamos el culto adorando escutando la adoración a Dios adorando adorar al Pai Pai Noso que estás en el Seu santificado seas tu nombre vengan hoy tu reino ahí comenzamos a pedir en el tercer paso venga tu reino a la tierra en el reino de Dios hay prosperidad no tiene ningún pobre entendemos porque usted camina en ruas casi de 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 ouro la la rúa es de ouro todo es bom entonces usted comienza a pedir que venga al reino de de hay paz en el reino de de hay cura en el reino de 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 hay milagre en el reino de 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 hay poder power poder para transformar las vidas yo no puedo usted no poche mas de poche aleluya el poche curarte el poche prosperarte el poche darte felicidad el poche traer la paz que tanto anhela al mundo estábamos orando el domingo estaba pregando estaba pregando el domingo que hacía 40 grados de calor mas hice 58 y yo falei sobre el sol que quema los homens yo falei proféticamente no estaba sabiendo cuando fui al otro día yo vi que era 58 a 60 grados depende el lugar donde uno estaba hay lugares que son más calurosos porque hay más cemento entonces sensación térmica de 60 grados de calor eso nunca aconteció lo máximo que había era 35 y era mucho mas la biblia fala que el sol quemará los homens y Dios tiene poder sobre el sol y yo comencé a orar y profeticé que está en el Apocalipsis 3 en Apocalipsis y profeticé que Dios tiene el control y comencé a orar y hoy está nublado antes llovió antes de antes llovió nos está mostrando que Dios tiene poder sobre el sol cuando hay un justo un justo que ora que cree que tiene fe que como comencé hablando este live que Jesús no facía milagres porque no tenía fe no acreditaba de Dios yo falei de Nicodemo que él no entendía era era un estudioso de la palabra y no entendía que él era el Cristo él acreditaba que había algo de Dios porque veía curas veía él via a a a a los leprosos curarse él veía que Jesús resucitó a Lázaro que Jesús resucitó al al filho de la viuda él via los milagros él no era bobón él sabía que él vino de Dios más no sabía cómo él no sabía aleluya más él fue un seguidor de Dios él tenía miedo de las religiones poderosísimas él tenía miedo de los religiosos de la época él era un sacerdote importante él no quería perder los privilegios de sacerdote de su teología de su posición entonces no podía hablar abiertamente que él acreditaba en Jesús porque si no eran expulsos de la sinagoga y de qué iba a vivir y hay muchas personas así que están en la iglesia por religión no están en la iglesia porque aman a Jesús y yo hay un texto bíblico que no entendía eso cuando vine aquí en Brasí que vi tantas herejías ahí entendí ese texto bíblico apartados de mí hacedores de maldad no os conozco y yo preguntaba porque todos estaban haciendo la voluntad de Dios expulsaban demonios pregaban la palabra el evangelio había iglesia Jesús le falou una cosa estuve enfermo y no me visitaste estuve doente y no me viste a ver estuve con hambre fome y no me diste de comer estuve con sed y no me diste agua que está está hablando Jesús Jesús está dentro de las personas Jesús es el creador de 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 no a través de Adán y Eva salieron todas las razas de homin los árabes los israelitas los gentiles los blancos los de ojos azules los de ojos cafés los los que son mulatos los los negros los todas las razas los que dicen que son amarillos para mí no tiene nada de eso ni blanco ni negro ni amarillo porque la gente pone en cachitas no sé negro no sé blanco no sé así no sé asado para mí son personas o se los corta sale sangre vermelha todos somos iguales ante los óleos de deus ante los ojos de dios todos somos iguales las personas hacemos diferencias para mí no hay pobre no hay rico son todos iguales es abogado es es pastor es apóstol es profeta hermanos somos todo criatura es doctor que diferencia la profesión pero ante los ojos de dios somos todos pecadores querés verlo te vamos a ver romanos abrí tu biblia en romanos para dios no hay diferencia romanos vamos a ver romanos abrir romanos mi biblia no quiere abrir romanos donde está romanos vamos para romanos gloria aquí estamos romanos romanos capítulo 3 versículo 21 la justicia es por medio de la fe entonces yo voy a leer en español o seis que son de brasil van a leer en portugués romanos capítulo un versículo no capítulo 3 versículo 21 pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de dios por medio de la fe en jesús para todos los que creen en él porque no hay diferencia no hay diferencia para dios la diferencia hacemos nosotros este tiene plata este es pobre este es mendigo este es cracudo este es blanco este es coreano es amarillo este es negro este es africano es negro no para dios no hay diferencia hermanos es lo que yo digo para cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de dios no hay pecado grande no hay pecado pequeño todos pecaron están destituidos de la gloria de dios y son justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en cristo jesús la redención que hablé al principio que para restaurar tenemos que ser restaurados redención primero nosotros tiene que haber redención a quien dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre en la sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados entonces dios te perdona tus pecados pasados y tus pecados futuros claro que no vamos a pecar abiertamente haciéndolo malo pero si pecaras en alguna cosa en algún pensamiento en alguna palabra en algún acto que por ahí no bendeciste a una persona o tuviste raiva de alguien que te hizo alguna cosa y no lo pudiste perdonar dios te perdona también pero dios nos enseña a perdonar porque porque perdonar nos libera a nosotros el perdón hay personas que llevan eso toda la vida y la otra persona por ahí ya se murió la otra persona ya se olvidó de vos se olvidó de todo y vos tenés esa esa magua en tu corazón arraigado todo entonces si vos lo perdonás sos libre como un pásaro sos libre puedes volar como el águila por encima del problema con miras a manifestarse en este tiempo la justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús si yo soy de la fe de Jesús soy justificado soy santo justo y perfecto ahora 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 hermano hermana no quedes con eso en tu corazón de que soy pecador eras pecador eras pecadora ahora sos santa justa y perfecta en Cristo Jesús y vamos de gloria en gloria no en el cielo acá en la tierra yo camino donde piso territorio de Dios estoy santificando porque soy un gobernante del reino de los cielos estoy tomando el poder en los aires como a través de youtube pregando la palabra estoy tomando el territorio porque esto después que termina alguien lo va a escuchar estoy tomando el territorio en el nombre de Jesús estamos llegando a las naciones esto después se edita se va a 100 iglesias de Cuba se va a 30 iglesias o más en México se va para 50 iglesias en los Estados Unidos y esas iglesias lo multiplican porque lo mandan a grupos de whatsapp lo mandan a otros grupos fuera de los grupos que tenemos acá en Brasil fuera de los grupos que tenemos en otros países Chile Bolivia entonces cada uno trabajando va haciendo la obra misionaria y así se va predicando y edificando al pueblo de Dios de esta forma enseñando a través de la escuela de ministerio unicristo estamos edificando vidas estamos edificando corazones aleluya el señor está restaurando la fe el señor está restaurando la salud el señor está restaurando familias porque la palabra de Dios hace la obra no la hace el pastor Marcelo no lo hace el dinero hay personas que tienen mucho dinero y no son felices tienen avión tienen barco tienen casas y el el pedacito de cielo donde ellos están es un infierno entonces no pueden estar bien con los hijos porque no se entienden no pueden estar bien con la esposa con el esposo y tienen dinero ahí hay un escándalo con una una famosa y un empresario yo no voy a dar nombre usted ya sabe que de Brasil ya sabe y ahí se está cumpliendo lo que yo estoy diciendo no son felices el hombre le dice cabera a la mujer una mujer bonita estábamos hablando con mi esposa pero esta mujer es bonita es linda una mujer linda ¿cómo le va a falar cabera a la mujer? es la mujer de él y estaba y estaba no en live si no quería hacer live no, no faz más el cara ahora se va a conseguir trabajo si se le acabó la carrera ¿está entendiendo? entonces tenemos que ir a la palabra hermano tenemos que ir a la palabra la palabra la palabra de Dios nos enseña a los reyes mira vamos a ir a aprender un poco sobre Isaías Isaías era uno de los más grandes profetas que tuvo la historia que fue hace rato miren vamos a leer Hebreos Hebreos capítulo 11 Hebreos capítulo 11 versículo 36 fala así fueron apedreados aserrados puestos a prueba mortos a filhos de espada anduvieron de aquí para alá cubiertos de pieles de ovelia y de cabra pobres angustiados y maltratados gloria a Deus se está entendiendo eran profetas grandes los mataron los maltrataron no los escucharon no se arrepintieron y hoy tenemos diferentes clases de pastores apóstoles bispos tenemos mucha clase de personas eso está llevando la palabra de Dios correcta a tu vida te están edificando te están entregando un mensaje con agua pura y un pasto verde un pasto es una grama un alimento verde que te alimenta que es saludable o te están entregando ese mensaje liviano sobre prosperidad sobre vamos a tener la victoria es solo victoria estaba trabajando en el supermercado campeón y había un empregado un obrero solo victoria solo victoria solo victoria y la victoria nunca se manifestaba en la vida de él entonces tenemos que aprender Salomón fue un hombre que fue el rey y fue rico rico mas también desobedeció a Dios como terminado como terminó sus días el hombre más sabio de la tierra con un peso un dor en su corazón usted lo puede leer en Eclesiastes el peso el dor de que Dios se había apartado de él si tenía el conocimiento dice que el conocimiento le traía dor le traía dolor conocer que te vas al infierno te trae dolor hermano conocer la verdad te puede traer gozo y alegría y te puede traer angustia te puede traer dor te puede traer celos amargos entonces un rey un rey que fue todopoderoso en su época déjeme decirle que el rey sufrido que fue el pai el padre David fue el más amado hasta el día de hoy se habla más de David que de Salomón de Salomón se toman muchas enseñanzas boas mas también se toman muchas enseñanzas que no hay que hacer de David también se toman enseñanzas a ruin mas se hablan de las de las victorias de David se habla se habla de de las cosas boas que dejó en el reinado David como el rey David también fue sabio para para ganar Jerusalén hasta el día de hoy tenemos Jerusalén por el rey David es el rey más amado David pero hoy vamos a hablar un poquito sobre Isaías Isaías fue uno de los grandes profetas quien fue Isaías vamos a ver mira lo que dice Isaías abri tu biblia en Isaías capítulo 60 capítulo 60 versículo 1 Isaías 60 capítulo 1 levántate y resplandece levántese vos levántese levántate y resplandece porque ya ven la luz y la gloria del Señor ya ven naciendo sobre ti oh gloria la gloria del Señor viene naciendo sobre vos la gloria del Señor dice levántate y resplandece resplandece pregando la palabra resplandece entregando el mensaje resplandece orando por las personas hay milagros que van a acontecer aleluya milagres que están aconteciendo todos los días y la gente no se da cuenta hoy estoy pregando aquí porque es un milagro de Dios yo infarté yo estaba en el hospital y estaba infartado tres días al tercer día ya estaba pregando a los que estaban ahí encamados y ellos se iban antes que yo yo estaba pregando y los doctores me miraban y me dejaban pregar visitar los pabellones los lugares las otras lugares y la gente se iba curado entraban y le daban el alta porque Dios operó así Dios operó así Dios opera haciendo milagros dando fe a la gente entrenando a las personas a través de la palabra pero cuando Dios te cura no es para que vos te vayas y no vayas más es para que te entregues a él para que sepas que Dios existe que Dios es real amén entonces sigamos hablando un poquito más de Isaías porque Isaías fue una persona maravillosa maravillosa vamos a ver Isaías 60 no Isaías 60 dice Isaías describe a vida abundante que él tenía para ser una nación go gobernada por Dios a obediencia de la ley del amor de Dios más los reyes no obedecían a Jehová y eso traía enemigos los enemigos sirios para hacer opresión a Israel y que en esa opresión buscaran a Dios es muy fuerte la palabra de Dios porque siempre estamos viendo que hay personas que no obedecen y son castigados más Dios no tiene la culpa Dios no quiere el mal del injusto Dios quiere que el injusto se arrepienta en Isaías 61 dice está escrito levántate y te resplandeceré porque viene la luz en la gloria del Señor van haciendo sobre ti en este versículo el profeta anuncia la gloria de Sion que nace sobre Israel amén entonces Dios quiere que la gloria de Dios nazca en tu corazón pero tenés que buscar a través de la palabra amén Dios quiere hacer milagros pero si vos no buscas a Dios si vos no te entregas a Dios si vos no querés nada de Dios como Dios va a operar Isaías escribe acerca de Jesucristo que actuará cuando un pastor para Israel como un pastor para Israel y como una luz para los gentiles el señor levantará un libertador el rey siro para liberar a Israel del cautiverio este libertador es un símbolo de Jesucristo quien será el verdadero libertador Isaías fue un profeta mesiánico Isaías trajo mensajes mesiánicos él habló acerca de la virgen que daría a luz a a un niño que traería la salvación para Israel la salvación todo el mundo estaba esperando una salvación de ejército no por eso estaban los mancabeos que luchaban si ellos creían que el mesía los iba a libertad pero Jesús trajo una libertad del corazón Jesús Jesús nos enseñó que si nosotros estamos presos nuestro corazón no podemos ser libres no podemos ser libres en el exterior por ejemplo le voy a dar un ejemplo hay personas que no salen de la casa porque tienen miedo a salir a la calle ser robados ser raptados ser maltratados no quieren contacto esto está pasando en Japón en China los jóvenes están en sus casas salen de su cuarto nada más para comer salen de su cuarto nada más para ir al baño y no quieren salir tener contacto ir al supermercado no quieren hacer nada solamente están en sus casas y viven sus vidas en su cuarto esto está pasando esto es una generación ¿por qué? porque no hay conocimiento de la libertad en la palabra en la palabra de Dios la palabra de Dios trae libertación ¿cómo puede ser que Isaías profetizó al Mesías? tiene muchas enseñanzas sobre el Mesías Isaías fue uno de los más grandes profetas dice que en el estudio escatológico es uno de los más grandes profetas porque fue mesiánico fue uno de los profetas que habló de Jesucristo entonces tenemos que entender que se cumplió la palabra que lo que él habló habló enseñó se ha cumplido y la gente ¿cómo puede ser que dice que son ateos? yo era ateo ¿cómo podía haber dicho que era ateo? era un insensato ¿cuántos años tenía Isaías cuando fue llamado por Dios? el autor el autor nació en Jerusalén hacia los años 760 antes de Cristo 700 años 760 años antes de Cristo mire la historia está dividida antes de Cristo después de Cristo entonces ¿cómo yo también puedo decir soy ateo? si el Cristo de la gloria al nacer dividió el tiempo antes de Cristo después de Cristo entonces el ateo tiene que entender eso que el poder de Dios el poder de Jesucristo es tan poderoso que dividió la historia entonces al estudiar a Isaías entiendo que él nació en Jerusalén en el año 760 antes de Cristo y después que vino Cristo es después de Cristo que murió Cristo en el año 33 33 ahí comienza otra vez a contar después de Cristo hoy estamos en el año 2023 después de Cristo entonces hermanos queridos tenemos que entender tenemos que entender la palabra cuando el imperio asilio dominaba el medio oriente creció en el seno de una familia que le dio una refinada educación cultural y religiosa a los 20 años recibió el llamado de Dios para predicar el evangelio Isaías a los 20 años él fue llamado por Dios para predicar la palabra entonces tenemos que ver que Isaías él recibió un llamado yo recibí un llamado por eso que estoy predicando acá la palabra de Isaías nos deja muchas reflexiones Isaías afirma que aquellos que no han perdido la sinceridad para escuchar la voz de Dios aquellos que escuchan la voz de Dios que se revela Dios se revela a tu vida a través de la palabra recibiendo este llamado con urgencia Dios te llama con urgencia la reflexión de la palabra de Dios es venid a mí todo aquel que esté cargado y cansado que yo lo haré descansar venid a mí vengan a mí venid a mí no a mí a Jesús a la palabra a Jesús vengan a Jesús vengan a Jesús entréguense a Jesús que su vida va a ser cambiada este es el mensaje de hoy voy a terminar por aquí vamos a orar Señor Dios y Padre Celestial te damos gracias Señor por tu presencia por tu amor por tu misericordia por tu poder porque eres fiel aunque nosotros no somos fiel tu palabra es eterna es digna es poderosa transformadora Dios toca ahora las vidas toca los corazones toca los que están aquí en este live y toca los que van a entrar después después Señor tócalos sana los enfermos cúralos 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 enfermos resucita los muertos espirituales que ellos puedan entrar en contacto para ser bautizado y nacer de nuevo en las aguas del bautismo perdona sus pecados para la gloria y honra tu nombre Señor te doy gracias por este live te pido que toques cada vida cada corazón en el nombre de Jesús lo bendigo bendigo a Ana Rosa Santos bendigo a Roberta Leroy bendigo a Mara Pacheco y a todos los que no hayan escribido escrito nada pero que están ahí que Dios los bendiga en el nombre de Jesús Padre Jesús y reflexionen reflexionen en la palabra de Dios escuchen otra vez escriban los textos bíblicos memorícenlo guárdenlo su corazón para la gloria de Dios Dios los bendiga gracias llegamos al final del programa no te pierdas los próximos programas conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida